Se murió Martín Lo vine a saber, a los quince días Lo vine a saber, a los quince días Ay, a los quince días Ay, a los quince días Sí Ey, ey, ey Óyale, o corre Jugosa Cuando me dijeron Que Martín murió Cuando me dijeron Que Martín murió De por Dios, caramba Qué pena me dio De por Dios, caramba Qué pena me dio Ay, qué pena me dio Ay, qué pena me dio Y el Luigi Y el swing Ey, ey, ey Ey, ey, ey Se murió Martín En la carretera Se murió Martín En la carretera Le prendieron guava Porque no había vela Le prendieron guava Porque no había vela Ay, porque no había vela Ay, porque no había vela Oye, el swing Ey, ey, ey Martín respiraba Y lloraba y decía Martín respiraba Y lloraba y decía Le teme la vela Madrecita mía Le teme la vela Madrecita mía Ay, madrecita mía Ay, madrecita mía Feli Huira Pero qué swing Sonando Qué mambo Coma swing Willy Castillo El acorde Oye, mi sax Vámonos Esta noche Soy de mi